El noticiero de la gente, las noticias a las 3 de la tarde y siempre he dicho, calidad educativa, CETIS Universidad, sinónimo. Pero este tema me fascina, me encanta la atención psicológica, tenemos a la directora de los programas en psicología, Ivonne Guerrero. De verdad, Ivonne, estábamos platicando ahorita previamente, me fascina porque llegó la pandemia, los ámbitos de desarrollo con el tema de la psicología es muy importante, pero tal cual ustedes lo mencionaron, llega la pandemia y se da una importancia en la salud mental. Para que nos comentes, bienvenida, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenas tardes. Es importante, como lo comentábamos antes de iniciar, el tomar esta relevancia que la psicología siempre ha tenido. La situación del COVID, incluso la situación de este fin de semana, nos hace pensar en poder atender las situaciones de salud mental que identificamos. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, incluso la parte de los trabajadores, es relevante el pensar cómo trabajamos con ellos. Nosotros en CETIS Universidad, a través de las distintas carreras que tenemos, pensamos en estos escenarios donde el foco de atención que se ha puesto sobre la salud mental, seguimos trabajando en poderla atender. Nosotros tenemos un consultorio, es CAOP, en el cual podemos brindar esa atención y estamos próximos a hacerlo. Si las personas en algún momento dado identificaron, como tú lo comentabas, esta expresión de cómo me siento ante una situación sobre la que no tengo control, ¿qué hago? Ya lo comenté, ya lo compartí, pero ¿dónde busco ayuda? En este caso, digo, hay personas bien intencionadas que pretenden decirte, ok, te escucho, pero es importante que busquemos a un profesional, a un psicólogo, que nos acerquemos a alguien que se ha formado para poder atender la salud mental desde distintos ámbitos. No es un tema menor. Escuchaba una charla y alguien decía, a veces dejamos de lado porque no sentimos algo y la salud mental a veces no nos hace sentir algo hasta que algo se mueve y empezamos a actuar distinto y nos saca totalmente de la zona de confort, quizá, o de nuestra cotidianeidad. Yo estoy verdaderamente seguro que muchos jóvenes que tuvieron familiares que pasaron por este percance cuando se da la pandemia, el tema de la salud mental, que tal vez observaron a su mamá, a su papá en depresión y se interesan por la carrera en CETIS Universidad. Un punto muy importante, la diferencia de la carrera que se presenta en CETIS a otras universidades, ¿para qué lo comentas? Nosotros ofrecemos tres carreras de psicología, psicología organizacional, psicología infantil y psicología clínica. ¿Por qué esta diferenciación? Es importante mencionar que todas atienden a la salud mental, pero el ámbito al que te diriges, hacia dónde vas a estar enfocando tus esfuerzos profesionalmente, pues es distinto. No es lo mismo pensar en la salud mental de los trabajadores, que pensar en cómo pasaron las situaciones de los niños. Próximamente está el inicio, el regreso a clases y hay quienes, por ejemplo, van a ir por primera vez, pero no estuvieron, estuvieron dos años prácticamente encerrados. ¿Cómo viven los padres de familia estos procesos de cambio? O los propios adultos, ¿cómo identificamos nuestras situaciones de ansiedad? Entonces, en CETIS Universidad te ofrecemos la posibilidad de formarte para servir a los niños, a los adultos, a las personas que se encuentran dentro de un ámbito laboral, lo cual profesionalmente al momento de egresar te da una competencia, vaya la posibilidad de ser competitivo a un nivel distinto, que solamente estar formado como un psicólogo general. Además de que nuestro modelo de prácticas profesionales te permite acercarte desde muy temprano momento a esa realidad profesional, que te vas a enfrentar al momento de la egresa. Excelente, Ivonne. Yo por eso mismo siempre menciono, sinónimo de calidad educativa, CETIS Universidad. El punto central, lo que siempre nos preguntan por teléfono, ¿cómo se puede dar el contacto? Mira, el contacto es muy sencillo, pueden utilizarlo a través de nuestras redes sociales, CETIS Universidad, pueden marcar el 567-3786, si alguno de nuestros ejecutivos te va a poder brindar atención. Nuestras clases ya iniciaron, si hay alguien, por ejemplo, a veces nos tardamos un poquito en tomar la decisión, o sabemos que sí nos interesa, pero quizá no nos atrevemos a preguntar, no perdemos nada con acercarnos. Nosotros, como te digo, ya hicimos clases, pero podemos todavía acercarte con nosotros y poderte brindar la orientación si es tu interés formarte para atender la salud mental de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Ivonne. Ahí lo tiene mi gente. Sencillo, CETIS Universidad. Si se les pasó el tema del contacto, nos pueden llamar por teléfono y claro, CETIS Universidad también va a responder sus dudas. Ivonne, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Buenas tardes. Espero que no sea la última vez. Claro que no. Dicho. Ahí lo tiene mi gente. Ya sabe, también llame por teléfono si tiene alguna duda.